Una Vestal era una sacerdotisa de la antigua religión de Roma que estaba consagrada a la diosa del hogar Vesta y su misión fundamental era mantener el fuego sagrado, los orígenes de la diosa aunque se supone que se remontan hasta tiempos inmemoriales están realmente constatados a través de escritos que datan de la época de los reyes romanos mucho antes de la república y el imperio cuando Roma todavía mantenía como forma de gobierno la monarquía. Las Vestales eran una excepción en el mundo sacerdotal romano que estaba casi compuesto en su totalidad de hombres, se seleccionaban siendo niñas y debían permanecer vírgenes durante los 30 años obligatorios de permanencia al servicio de Vesta, la exigencia de la virginidad en las Vestales proviene de los tiempos de los antiguos pobladores cuando a las muchachas jóvenes y solteras se les encargaba la tarea de vigilar el fuego sagrado ya que no tenían familia ni tareas hogareñas que atender, las Vestales eran seleccionadas por el pontífice máximo a la edad de 6 a 10 años y debían ser muy hermosas, vírgenes y de padre y madre reconocidos, las familias disputaban porque sus hijas fueran elegidas Vestal pues significaba un gran reconocimiento para la familia de la niña. La elección se realizaba seleccionando previamente las aspirantes y allí se elegían o solo cuatro, se introducían en una vasija unas tablillas con los nombres de las aspirantes y el pontífice máximo sacaba una con el nombre de la elegida por la diosa para hacer Vestal, una vez que la candidata era seleccionada para Vestal se le separaba de la familia y era llevada al templo donde se producía la ceremonia de admisión como Vestal que consistía en cortarle el cabello, suspenderla de un árbol sin que tocase el suelo como muestra de la ruptura e independencia con su familia, vestirla de Vestal con un velo en la cabeza y la entrega de una lámpara encendida, separadas de la familia eran llevadas a la casa de las Vestales donde iniciaban el aprendizaje, aprendían a leer, a conocer los nombres de los dioses y sus potestades, la forma de realizar los ritos, la compostura en los actos públicos y por supuesto el mantenimiento del fuego sagrado. El servicio como Vestal duraba 30 años, 10 de los cuales estaban dedicados al aprendizaje, 10 al servicio propiamente dicho y 10 a la instrucción, transcurridos estos años podían casarse si lo deseaban, aunque casi siempre las Vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. El templo de Vesta era el espacio sagrado donde las Vestales vigilaban y mantenían el fuego purificador, que era renovado cada año, siendo su principal función, también custodiaban los objetos de la sagrada sagrada que eran considerados inviolables, su conservación era un cometido de suma importancia, ya que los romanos creían que de la protección y custodia del fuego y de los objetos sagrados dependía la seguridad de Roma, realizaban la preparación de la sal u otras sustancias sagradas empleadas en rituales y celebraciones, uno de los ritos más importantes fueron las Vestalias, fiestas en honor a la diosa Vesta, que se celebraban entre el 7 y el 15 de junio, durante la festividad las Vestales participaban en distintos rituales y preparaban mola salsa, que era una torta sagrada elaborada mezclando harina y sal, otra importante función la desarrollaron custodiando testamentos. Las Vestales llevaban un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre las manos, la vestimenta identificaba las Vestales y reflejaba su elevado rango dentro de la sociedad romana, utilizaban túnicas de lino blanco adornadas con una franja de color púrpura. Dentro de los distintivos que llevaban las Vestales, uno de suma importancia era la Vita, que era una banda que rodeaba la cabeza, hecha de lana con color blanco o púrpura, que servía para confinar las trenzas, era comúnmente utilizada como adorno por las mujeres, pero en el caso de las Vestales identificaba su posición sagrada en la sociedad y su condición virginal. La Vita no podía ser usada por libertinade y mucho menos por meretrices, aunque sí era usada por las doncellas y las jóvenes en el día de la boda. La Vita era lo primero de lo que debía despojarse a una Vestal cuando rompía su voto de virginidad o abandonaba el sacerdocio. La mayor falta de una Vestal era perder la virginidad. El castigo por perder la virginidad era la lapidación y posteriormente fue sustituida por el enterramiento en vida. A pesar de ser una falta muy grave era poco frecuente y en la historia solo se conocen 20 castigos por esta falta. La otra falta importante en el servicio de una Vestal era dejar apagar el fuego sagrado. Si esto ocurría, el senado se reunía y hablaban sobre las causas y las consecuencias del hecho. Después el fuego volvía a encenderse. La Vestal que había estado de guardia cuando la llama se había apagado era azotada. Había faltas menores que se castigaban en menor grado, como no mantener la compostura en los rituales sagrados y actos públicos. La muerte de las Vestales no era igual a las del resto de personas. Transcurrían en medio de espantosas ceremonias en las que se recordaba a las divinidades más malignas. La Vestal castigada debía bajar a su propia tumba, donde se le encerraba con una lamparilla, algo de aceite, un pan, agua y leche. Así pues, la infortunada moría de inanición. Las Vestales tenían privilegios y honores en todas partes, reservándoles lugares de privilegio en los actos públicos a los que tenían que asistir. Las Vestales viajaban en un carpentum, un carro de dos ruedas cubierto. Eran precedidas por un lector que llevaba varas y hachas para infligir castigos a las personas que no respetasen a la Vestal o a sus derechos, entre los que se encontraba el derecho de preferencia de paso. Las Vestales eran las únicas mujeres que disponían de un estatus similar al de los hombres romanos. Las Vestales podían liberar a un condenado absolviéndolo de la pena solo con cruzarse con el reo de forma casual, lo cual nos da una idea del rango y el prestigio del que gozaban en la sociedad romana. La importancia de las Vestales era enorme, por lo cual se les creó una casa de las Vestales en el foro, llamada Atirum Vestae. Era un opulento e impresionante palacio de 84 habitaciones. Se encontraba al este del foro romano y ubicado al lado del Domus Publicae, el hogar del máximo pontífice. La parte principal de la estructura era el templo circular a Vesta, que ocupaba el lugar trasero a la casa de las sacerdotisas. La construcción fue variando considerablemente a lo largo de la historia. La irrupción del cristianismo en Roma supuso el declive de la multitud de dioses oficiales. La conversión al cristianismo de Constantino supuso el declive de los dioses del imperio y finalmente en el año 394 d.C. el emperador Teodosio el Grande disolvió oficialmente las casas de las Vestales liberando de sus votos a la Vestales máxima Coelia Concordia y sus compañeras.